In festa Sanctorum Simonis, et iudet a Dei, Apostolorum. Salve, sum Nelson Medina, Ordinis Predicatorum. Eques lexios Sancti Evangelii, Secundum Lucam. Factum est in ilis Diebus, exeid Iesus in monte morare, ed erat per noctans in orazione Dei. Et cum dies factus eset, vocavit discipulos suos, ed elegit duodecim exipsis quos ed Apostolos nominavit. Simonem, queme et coniominavit Petrum, ed Andream fratrem eius, ed Iacogum, ed Ioanem, ed Filipum, ed Bartolomeum, ed Mateum, ed Tomam, ed Iacogum, Alfei, et Simonem, cui vocatur celotes, ed Iudam Iacobi, ed Iudam Iscariot, cui fuit proditor. Et descendens cumilis, stetid in loco campestri, et turba multa discipulorum eius, et multitudu copiosa plebis avomni Judea, ed Jerusalem, et Maritim, Atiri, et Sidonis, cui venerum tut audirent eum, et sanarentur al languoribus suis, et cui vex avantur a spiritibus imundis curavantur. Et omnis turba querevant eum tangere, cui a virtus de Ilo exibat, et sanava domnes. Verbum Domini En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar, y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a doce de ellos y los nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Alfeo, Simón apodado el Celotes, Judas el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén, y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo, y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor Egeneto de entais gemera istautais, excelceina utón e isto oros proseu xastai, caí en, dianitereu când entre proseujetus deú, caí joteigeneto gemera, prosefónes en tus mathetas autú, caí eclexámenos apautón dódica jus caí apostolus onomasen. Simona, con que Onomas en Petron, que André Antonadelfonautú, que Iacobon, que Iohanen, que Filipon, que Barzolomayon, que Mazayon, que Izomán, que Iacobon Alfayo, que Simona, con Calúmenon Celotén, que Iudan Iacobu, que Iudan Iscariot, José Géneto Prodotes. Y todo y les demoridades va a la entsprechend. 피겠죠, cabalhos en Petron, que Iacobon, que Iacobon, que Iacobon, que Iacobo, que Iacobon, que Iacobon, que Iacobon, que Iacobon, y que Iacobon, que Iacobon, que Iacobon, y que Iacobon, que Iacobon, que Iacobon, y V версien a César, Amén. ¡Benedicamos, Dómino! ¡Deo gracias!